Este es un breve informativo de Noticias 12. Realizan audiencia inicial en contra del opositor, Yubran Suazo, informa su abogado. El Ministerio de Salud contabiliza aumento de casos de COVID-19. En la última semana reportan 51 nuevos contagios. La Asamblea Nacional cancela 83 organizaciones no gubernamentales este martes. Muere periodista hondureño herido de bala. Este es el cuarto en lo que va del 2022. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.